Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de los Obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano nuestra hermana Michelle Sandoval y un servidor Giovanni Craguín que le estaremos compartiendo con ustedes las incidencias de estos días en que la conferencia en esta asamblea se dedica a acompañar, analizar todo lo que sucede en nuestras diócesis del país. Y queremos invitarles a que se mantengan atentos a todos los medios aliados que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano, a Televide, el Canal de la Familia, a la red de emisoras católicas UDECA igualmente a la voz de María, a Luz Divina y varios medios internacionales y las redes sociales que se han aliado a esta cobertura especial desde la Casa María de la Alta Gracia. Y es que este acontecimiento de iglesia que vive en nuestra iglesia católica dominicana es una reunión especial de sinodalidad y de unión. Mira, y qué signo más hermoso fue recibir la visita de nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Fue un momento muy emotivo. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de apoyo, cómo los obispos lo reciben, les saludan, conversan con él, hasta bromean en algunos momentos, Cragüín. Y también pues las consagradas de la Casa de Convivencia, que son un fruto de precisamente del cardenal López, pues le cantaron una canción especial. ¿Tú recuerdas la canción? Cada una fue a darle, a saludarle un gesto de ese cariño y ese afecto que siempre tiene. Bueno, agradecemos al cardenal López, al padre Manuel Ruiz que le acompañaba, y a Sor Josefina, pues que hayan podido materializar este importante encuentro con nuestros obispos. Bueno, y ahora nos vamos para que vean el contenido que hoy les traemos en esta cápsula especial. Baraona es la primera diócesis que rindió su informe en esta asamblea plenaria. Esta diócesis de Baraona fue creado el 25 de abril del año 1976 por el Papa San Pablo VI, siendo su primer obispo, Monseñor Fabio Mamerto Rivas, quien fue sucedido por Monseñor Rafael Leonidas. En la actualidad, su obispo, Monseñor Andrés Romero Cárdenas, nos cuenta sobre los trabajos pastorales en la diócesis. Escuchemos a Monseñor. Precisamente estamos en la asamblea plenaria de obispos, que este año el tema es informar sobre las diócesis, y precisamente un servidor termina de exponer, hacer una síntesis de lo que en los últimos tres años ha ido sucediendo en la diócesis de Baraona. Esta asamblea también, en la que compartimos lo que vamos haciendo a nivel diócesano, nos vamos enriqueciendo también con lo que van haciendo otras diócesis. Pues todo eso, pues tratamos de sumarlo, de asimilarlo, para también muchas de estas experiencias bonitas que los hermanos obispos nos van contando de su diócesis, nosotros también implementarla. Así que un abrazo grande a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de los medios, que comprenden toda esta re hermosa de la conferencia del Episcopado Dominicano. En la jornada de hoy correspondió presentar informe a la diócesis de San Pedro de Macorís. Esta fue creada por San Juan Pablo II en el año 1997, su primer obispo, Monseñor Francisco Soria, y el segundo y actual Monseñor Santiago Rodríguez, quien estará compartiendo algunas informaciones interesantes con ustedes. Adelante, Monseñor. Nos tocó presentar todo lo que es la estructura diocesana, de pastoral, además, cómo está organizada nuestra diócesis, donde ya decíamos y especificamos que las cinco zonas pastorales de nuestra diócesis son las que conforman precisamente las parroquias, con un total de 32 parroquias, en la que vamos caminando y ejecutando todo lo que es el plan nacional de pastoral y, por ende, también el plan diócesano, con todo lo que ha sido la asamblea, la reestructuración pastoral, los consejos parroquiales, con el gran consejo diócesano de pastoral. Diversas instituciones de la iglesia católica también rinden sus informes en esta asamblea plenaria. El Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, el Seminario San Pío X y el Instituto Nacional de Pastoral. Su director, el padre Francisco Jiménez, en esta ocasión nos cuenta cómo va el instituto. Adelante, padre. Me encuentro aquí en esta asamblea plenaria como cada año. Les corresponde también al instituto dar y las informaciones, ofrecer un informe a nuestros señores obispos sobre todo lo que realiza el instituto. ¿Qué se hace? Primero, un informe de todo lo que han sido las actividades de todo el año de pastoral. Segundo, pensar junto con los obispos las proyecciones pastorales para los nuevos tiempos. Así que me da mucha alegría poder compartir esa experiencia y compartirla con ustedes, porque todos somos iglesia. Bendiciones. Concluye así las informaciones del segundo día de la 62ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Gracias a todos los medios de comunicación que han transmitido este contenido, seguimos en oración para que los frutos de esta asamblea puedan llegar a cada una de nuestras diócesis. Recuerden que esta asamblea está dedicado a la revisión y acompañamiento de cada una de las diócesis de nuestro país. Gracias a todos estos medios y que ustedes también pues se sumen a darle like, compartirlo y realmente pues que los frutos de esta asamblea lleguen a cada una de nuestras diócesis. Bendiciones para todos ustedes.